Santi Jara es hasta ahora el único de los lesionados que ha podido incorporarse al trabajo. El almanceño ha vuelto hoy a los entrenamientos con el resto del equipo, mientras que Gonzalo y Jason se han ejercitado aparte. Bueno, voy mejor, voy mejorando y vamos, para esta semana espero estar disponible porque conforme ha empezado la semana me he notado bastante mejoría de la anterior que tuve que parar porque es que no podía continuar y tuve que parar. El futbolista que venía arrastrando una sobrecarga muscular ha entrenado con normalidad y el sábado podría estar a disposición del míster. Bueno, la semana pasada es que me molestaba el cuádrices, que tuve una sobrecarga, yo creo que por apoyar mal porque me molestaba la inserción del aductor y se me cargó el cuádrices también y ya que paré por una cosa, pues mira, intenté recuperar las dos y la verdad es que las llevo bastante bien las dos. Terminada la primera vuelta, fuera del Carlos Belmonte, es hora de hacer balances y lejos de nuestro estadio, lo cierto es que los números son bastante pobres. Solo seis puntos de los 30 disputados. Sí, 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 si no me lo vas a decir tú que lo sé yo también. Pero bueno, a ver, nosotros estamos trabajando para eso, para poder sacar más puntos fuera. Ha llegado ahora la primera victoria, que era lo que siempre veníamos diciendo, que era lo que íbamos buscando y ahora pues intentar sacar más puntos fuera de casa porque en casa llevamos un balance bastante bueno, así que nos toca mejorar un poco fuera de casa. En lo personal, Santi dice estar satisfecho con sus números. Sí, te lo dije una vez que personalmente no me puedo quejar, he tenido minutos y... Aunque admite que le falta marcar goles para ganar mucha más confianza. Pero sí, la verdad es que necesito algún gol para que me dé un poco más de confianza, que no es que no la tenga, pero que necesito algún gol. Por otra parte, Miguel Núñez está casi descartado para el partido del sábado. Hoy, el capitán tampoco ha podido entrenar por sus problemas de espalda.